¿Qué pasa con...? No, es que... Dicen, no, se tomaron una Toretto. ¿Cómo? Es el Laxius que está levantando hielo, tío. Está muy fuerte eso, ¿eh? Se tomó Toretto, el Laxius 2. No, es verdad. Los comemos a Toretto, ¿no? Todavía lo tenéis ahí, Toretto. Yo no quiero ver a Toretto más. ¿Cuántos años pasaron ya lo de Toretto? No sé, pero está por aquí. Bro, como cuatro años. Es como un... Es como un amuleto ya Toretto. Está aquí. Qué flipado. ¡Hala, a ver! Ese es el cadáver de Toretto, amigos. ¡Víralo! ¡Víralo! ¡Víralo, a ver! Ahí está el cadáver de Toretto, amigos. Alumbra, a ver. ¡Cómo se acuerda la gente, eh! ¡Sí, se acuerda! La historia de que tenemos con Toretto como lo crían, no sé qué, devastado, guapísimo. Lo tenemos congelado para cuando descubran la manera de... ... revivirlo. Igual tenemos un hermano igual. Dentro de un tiempo. ¿Qué os parece, amigos? Creo que tengo huevos todavía de... De triops. De triops, creo. Mientras no te llame el... Sí, no, que te vas a llamar... ¡El prola! Porque estás ahí incentivando... No, porque... No, porque yo no soy de... Porque yo no vivo en España. Es que se comen las tortugas... Las tortugas catalanas se comen. ¿Qué dices? Se ve que hay una especie de triops que se comen las tortugas catalanas. Eso no sé cómo hace, la verdad. No, pero yo creo que no se comen las tortugas, sino que se comen la comida. Los huevos o... Claro, la comida de las tortugas se comerán. Claro. Entonces, pues eso es una especie de invasor. Que a mí me llamaron... Bueno, me enviaron un mail... Y me dijeron como que tenía que... Que liquidarlo. Sí, sí. Que liquidar a Teleto. Ah, pero aunque bueno, cuando ya me mandaron el mail ya estaba muerto, ¿no? Pero... Pero sí, sí. Me enviaron un mail y me dijeron... Eh, no, no sé qué. Eh, no sabe mal, eh. Especie invasora, me dijeron. Los frijoles saben bien.